La lucha de las mamás siempre estuvo al pie del cañón, más allá de todo el destrato que han sufrido, han sufrido persecuciones, destratos y la verdad que ellas estuvieron acá firmes y creo que el fallo de hoy es una reivindicación a ellas y a toda la lucha y a toda la comunidad de la GLM. También agradecer a la comunidad de la Tito Guerra, agradecer a los chicos sordomudos exalumnos de la escuela que también estuvieron todos los días en el acampe y sobre todo también agradecer mucho a los medios de comunicación que la verdad que se portaron excelente con el tema, siempre dando la opinión de las mamás. Así que bueno, muchísimas gracias también por eso. ¿En cuanto al Ministerio de Educación, ¿hubo algún comunicado sobre esta situación? No, la verdad que hasta el momento no hubo ninguna comunicación, lo que sí recordemos que todavía está abierto el plazo para que ellos puedan apelar, así que hay un periodo de apelación que es ante el Superior Tribunal. Así que bueno, apelamos a que terminen con su necedad y no apelen la sentencia, sobre todo porque implicaría nuevamente un desgaste por parte de las mamás y de los chicos y un perjuicio a los niños, habiendo una sentencia tan fundada como la que se dio, la verdad que sería insistir en su necedad, así que bueno, apelamos a que no haya una instancia recursiva, ¿no es cierto? El cuerpo docente también está muy feliz con esto, por cómo nos beneficia también a nosotros el hecho de no obligarnos a venir acá, pero fundamentalmente por esto, ¿no? Porque vemos que la lucha tiene frutos y hoy por hoy en el contexto en el que estamos es recontra importante saber eso, ¿no? No tener miedo, el miedo nunca conquistó derechos, siempre ir por lo que uno cree, por las convicciones y hace falta, hace falta esa fuerza, esta fuerza, este ejemplo que nos dan las mamás, ese lo tomemos, unas leonas.